No, ahí, tenés que ponerle ahí, pero no te vas a quemar, no te vas a quemar, quitá rápido la mano Ok Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Adalberto Happy birthday to you Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Adalberto Feliz cumpleaños a ti Buona fe Buona fe Teatro Buona fe Buona fe Buona fe Teatro Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Uuuuh, bravo Sanahel, Guayacalim Sanahel, Guayacalim Oye, ya puedo... Oye, ¿dónde pusiste mi... El chinchel? ¿Dónde pusiste mi chinchel? ¡Gracias!